Hoy en síntesis, 4 de cada 10 botellas de licor son adulteradas, linchan y queman al calde en Guatemala, todo esto y más en síntesis. Hola, muy buen día, feliz inicio de semana, les saluda Alma Cristel Aviones y bueno pues vamos a pasar con las noticias. En 18 entidades las cifras estatales sobre incidencia delictiva chocan con los datos del INEGI. En las primeras el delito disminuye, en la encuesta de victimización se incrementa, entre estos estados se encuentra Tamaulipas. Los estados han sido acusados por organizaciones no gubernamentales de maquillar las cifras oficiales. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, acusó a varios estados de revelar cifras que no coinciden con la realidad. En México existen dos fuentes oficiales para medir la incidencia delictiva, pero muestran dos realidades distintas. El México que aparece en los informes de gobierno de cada estado y que se basa en los registros de averiguaciones previas. Es un país donde la incidencia delictiva disminuyó 10% entre 2012 y 2014. La otra fuente es la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública representativa a nivel nacional que permite estimar el número de delitos del fuero común que en realidad ocurren en el país. Independientemente que estos se denuncien o no, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encarga de su publicación. Sus cifras muestran que el crimen creció 19% en el mismo lapso, pasando de 35.139 delitos por cada 100.000 mexicanos mayores de 18 años a 41.655. Esto no es todo. Mientras que las cifras estatales indican que la incidencia delictiva bajó en 24 estados y solo creció en 8, los datos del Inegi revelan que el crimen en realidad aumentó en 26 de las 32 entidades de este país. Otros estados que maquillan las cifras son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, el Distrito Federal, Durango, Guerrero, el Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Bueno, y en otro tema, los programas educativos implementados por el gobierno federal. El bullying, así como la educación sexual, han sido un fracaso. Así lo muestran los resultados. Alrededor de 3.000 alumnos de educación básica presentan obesidad o sobrepeso. 3 de cada 10 jóvenes son víctimas de acoso y ya son 2.700 adolescentes embarazadas, menores de 19 años. Esto de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Salud. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI arrojó que el 20% de la población infantil tamaulipeca sufre de obesidad y el Estado ha sido catalogado como el primer lugar nacional en obesidad de todas las edades. En el caso del bullying, el año pasado hubo seis denuncias por agresiones entre estudiantes de nivel medio superior, los que requirieron asesoría psicológica, pero se sospecha que más casos que han quedado en el olvido por no existir una cultura de la denuncia. Finalmente, el tema de la educación sexual sigue en la lista negra de lo que no logra cumplirse, pues el tema sigue vetado o es un tabú más en los núcleos familiares. Resulta muy grave que 25% de los embarazos que atiende la Secretaría de Salud local corresponde a madres menores de 19 años y que muchas de ellas no cuentan con el apoyo de su pareja, lo que las convierte en madres solteras. Y pasando a otro tema, el sector hotelero local también resultó beneficiado con la recuperación económica que ha visto la ciudad en este año. Estiman que durante septiembre registraron una ocupación del 70%, si bien este mes es el más bajo del año. Uno de los fenómenos que ha contribuido a la mejor económica de este sector es la visita de empresarios por cuestiones de negocios, principalmente de grandes ciudades como Monterrey y la capital del país. Otro de los factores que ha generado un incremento a más de 2.000 ocupaciones por mes es la confianza generada por los visitantes al hospedarse en esta ciudad fronteriza. Antes se hospedaban en Laredo, Texas por la desconfianza, pero ahora eso está cambiando y empieza a generar beneficios. Los signos de incremento en la ocupación generarán un buen cierre de año para este sector productivo, principalmente con el cruce de paisanos y también las festividades de la temporada. Y el otro tema, tenga siempre mucho cuidado con lo que consume. Las bebidas alcohólicas adulteradas representan el doble de riesgo a la salud. En México la posibilidad de que el consumidor tome alguna es de hasta el 40%, toda vez que se estima que de cada 10 botellas presentes en el mercado, 4 son de licor adulterado. En tianguis, pero incluso en bares y discotecas se pueden encontrar bebidas adulteradas. Comprar en el sector informal aumenta el riesgo y promociones como barras libres o todo incluido pueden ser utilizadas para introducirlas. Ante ello es importante tomar una serie de precauciones básicas tales como fijarse en los precios, pues una ganga puede ser, por ejemplo, el indicio de alcohol ilegal, así como los sellos rotos y las etiquetas maltratadas. Así que es mejor tomar sus precauciones. Y en lo que resta del año habrá por lo menos 20 frentes fríos, resultado de los efectos que genera el fenómeno del niño. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que para el periodo septiembre-diciembre se pronosticaron 25 frentes fríos, de los cuales 3 tuvieron lugar en septiembre y 2 en este mes de octubre. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que para octubre se estima una cantidad de fenómenos semejante a la de años anteriores, mientras que noviembre y diciembre podría aumentar. De acuerdo con la perspectiva del Servicio Meteorológico Nacional, para lo que resta de octubre se pronostican 3 sistemas más, otros 8 para el mes de noviembre y 9 para diciembre, cifra que resulta superior al promedio histórico de la temporada, que es de 22. Lo anterior es el resultado de los efectos que genera el fenómeno del niño, aunque en promedio durante el año en el país se registran un total de 58 frentes fríos. Y en otra información, el alcalde de una localidad guatemalteca fue linchado y quemado hasta morir por un grupo de vecinos enfurecidos que lo acusaron de ser responsable del ataque a tiros contra un excandidato a la alcaldía, a acto en el que fallecieron dos mujeres. El fallecido es Basilio Juracán Leja, alcalde del municipio de Concepción, en el departamento guatemalteco de Sololá. Fue sacado de su casa, golpeado y quemado por la turba. Según los investigadores, el ataque se produjo porque la gente acusó al alcalde de ser el responsable de un ataque armado que se produjo por la mañana contra el excandidato a la alcaldía, Lorenzo Sequeca. Este miembro del partido Unidad Nacional de la Esperanza fue tiroteado cuando viajaba en una furgoneta junto con su familia por una carretera que conduce a Concepción, donde murieron también dos jovencitas. Al conocerse el crimen, un grupo de vecinos culpó al alcalde y acudieron a buscarlo a las viviendas de sus familiares que prendieron al fuego al no hallarlo. Finalmente, la turba lo alcanzó en su domicilio y lo agredió hasta matarlo. Guatemala, considerado uno de los cinco países más violentos del mundo, contabilizó 18.000 muertes violentas durante 2012, 2013 y 2014, según los cálculos oficiales. Muchas gracias por su atención, lo espero mañana con más noticias. Pásenla bien, soy Alma Cristela Aviones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.